¿Cómo están familia? Bienvenidos a una edición a tu canal La Nueva Revolución de El Salvador. Bueno, el presidente Bukele ha lanzado un segundo video sobre cómo es el trato y si realmente hay o no hay pacto entre el gobierno y las maras, como dice la oposición más estúpida del globo terráqueo. Mire qué estúpidos son. Najib compra carros para que la policía vaya a patrullar. En compra también consigue armas. Los equipa por completo. Pues la oposición cuestiona qué es lo que hace Najib con nuestros impuestos. Pero cuando Arena y el FMLN le entregaban nuestro dinero de nuestros impuestos a los pandilleros, la oposición no decía nada. Ahí se quedaban callados. Ve usted cuál es, cómo es la inteligencia de la oposición. Cuestiona hoy que ve cosas para el pueblo, pero antes no cuestionaba nada y se quedaban callados. Así de superdotados son los argumentos que tiene esa gentuza. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice el presi. Aquí lo tenemos. En el primer video veremos qué es lo que nos dice el presidente Bukele. No ha quitado el vaso, las cuestionetas, la ropa. Solo con el pacer estamos. No tenemos nada. Solo el boxeo en el lateral. Tres días tenemos que no sortillarnos y no bañarnos con sabor de olor, ni rizos, ni nada. No tenemos con qué hacer aseo en los baños, con qué hacer aseo en el piso. Nada, nada tenemos. En la mañana dejó rotear a un francés. En la mañana solo nos dan, cuando nos han dado una tortilla, un poquito de frijoles, un pan racés y un acol en estos últimos dos días. Estos últimos dos almuerzos, dos tortillas, frijoles molidos y un pedazo de queso. Cena no ha habido hasta ahorita. Bueno, ahí lo vieron ustedes. El presidente fue contundente y él dijo que ya no iba a dar ningún tipo de tregua. Ahora, a esto hay que agregarle la última información que el presidente ha colocado en su cuenta de Twitter. Desde el domingo la comida es racionada y los 16 mil pandilleros encarcelados no han salido de sus celdas, ni han visto el sol. En estos días hemos arrestado 3 mil más y seguimos. Así que cada vez habrá menos espacio y tendrán que racionar aún más. No, hijo de la mañana. Aquí el presidente ya se puso encabronado. Miren, disculpe que lo diga de esta manera, pero esto que está haciendo Najib sabe a qué se me hace conocido. Sabe a qué se parece a la trampa de Zou. Algo así lo miro que el presidente Bukele está haciendo. El juego del hambre ha comenzado y ha comenzado ya el juego de Zou prácticamente. Y bueno, a medida se porten mal allá afuera, el presidente lo va a arrastrar y lo va a colocar en la celda. A medida haya más gente, menos espacio, menos comida. Este presidente la verdad que una gran onda. Yo siempre pensé ese tipo de cosas, saben, pero bueno. Ahí lo ven. Es que el juego de Zou de Bukele ha comenzado. Y viene bien heavy. Porque imagínate, es que hasta se meriza la piel. Fíjate cómo dice Bukele. Lo vamos a analizar otra vez. Dice lo siguiente. En estos días hemos arrestado tres mil más. Así que cada vez habrá menos espacio. Y tendremos que racionar aún más la comida. Ahí es donde lo podemos ver. Así que familia, ahí lo tiene usted. Y bueno, la verdad que esto es el juego de Zou, el que ha hecho Najib. Este es el segundo video. Y bueno, hoy sí va con todo. Yo sugiero de que todos los pandilleros empiecen a ver cómo se quitan los tatuajes. Entonces, empiecen a ver cómo ganarse la vida decentemente. Porque este video no te está dando paja. Esta no es una película de Hollywood. Es que ha empezado el juego de Zou de Najib. Y a medida se portan mal allá afuera, van a ser torturados adentro. Y va a ser prácticamente un infierno en vida. Muriendo poco a poco. Ya inició el juego. Muchas gracias. Este es tu canal, La Nueva Revolución de El Salvador.